Este miércoles en Hola Puebla le hablaremos del lenguaje del amor cuando alguien quiere contigo y cuando de plano no tienes ninguna posibilidad. Aprenderemos a diferenciar entre la medicina tradicional y la charlatanería. La información que usted necesita y lo mejor de los espectáculos. En Punto de las Dos aquí los esperamos por Azteca 7 en Hola Puebla.